Hola, hola amigos y bienvenidos a un vlog más. Bueno, en el último vlog pudieron estar viendo que acabo de llegar de un viaje corto. Entonces, dejen prendo las luces para que me vean bien. Según yo dije que me iba a desmaquillar y shalala. Pues bueno amigos, fui, me acosté un ratito y me quedé bien dormida. Porque ya traigo sueño atrasado. Tengo ya como tres días durmiendo muy poco. Entonces mi cuerpo ya no resistió más amigos. Dijo ya basta y estaba yo peleando y peleando con el sueño. Pero me ganó. Y ya ahorita me levanté a comenzar a hacer limpieza. Porque pues no ha habido nadie en la casa amigos. Mi hija se la ha pasado en la calle el fin de semana. Que el fin de semana, los dos días que nos fuimos nosotros. Ella tampoco estuvo aquí. Entonces pues no ha habido quien limpia la casa. Y está peor que como la dejamos. Porque llegamos y vean el tiradeo que dejamos ahí en la entrada. Y eso que mi hijo ya recogió algunas cosas. Y yo también ya recogí un poco aquí en la cocina. Pero bueno amigos. Ahora sí. Y pues va prácticamente a ser pura limpieza el día de hoy. Y tenemos mucho que hacer. Así es de que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos. Bueno, buenos días. Ya estamos aquí a sabadito por la mañana. Este, ya tengo un rato que me levanté. Pero estaba acostada porque está demasiado frío. Y bueno, déjenos muestro cómo amaneció. Amaneció muy bonito amigos. Vean. ¡Uy! Bueno amigos Ya me vine para acá Para el baño Ya fui al botano a echar ropa a lavar Y todo eso Así es de que voy a comenzar con la arreglación Voy a hacer unos Enjuagues bucales Con el Easterin Ya tengo que comprar Más Ay le eché demasiado Déjenlo debajo con tantita agua Porque si sabe mucho Al alcohol Entonces salud Bueno amigos Ya estoy aquí Yo despuntándome La greña Así es Me ando aquí de inventada Cortándome las puntas Porque déjenme les comento Que yo siempre que me tiño el cabello Este Me lo despunto Pero no sé por qué amigos Se me fue el rollo Se me fueron las cabras Ahora que me lo teñí No me lo despunté Y este Cada que me agarro el cabello Digo Ay ya me hace falta una despuntada Entonces ahorita Entonces ahorita es el momento Mi voz El momento indicado de hacerlo Antes de agarrarme el cabello Y mientras dejenles platico Fíjense cuando yo estaba más Mocosa Mensa Cuando estaba yo así Mocosa Mensa Yo tenía mi cabello Este Si lo traía largo Pero muy maltratado Porque como mi cabello es chino Este Yo me la pasaba Alaciándome el cabello Mi cabello siempre O estaba agarrado O alaciado No Ustedes no me dirían Este Si tengo fotos De muy mocosa Cuando traía el cabello suelto Pero hagan de cuenta Que yo parecía Me linda linda Mi voz Porque un cabello chino Cuando tú lo cepillas Como yo por ejemplo ahorita Se esponja Porque Estás Desbaratas Estás maltratando Este Los rulos Y lo que hace Es que se esponja Entonces yo parecía Me linda linda Porque según yo Yo ya andaba peinada Este ¿Por qué? Porque ni mi mamá Nunca me cuidó Mis chinos Ni yo sabía Cómo cuidarlos Aparte de que en México Pues yo no tenía el dinero Para andar comprando Que cremas Que tratamientos Que queratina Que esto y que lo otro Yo no sabía Nada de eso Entonces Yo me lo tenía Todo el tiempo Me tenía Tenía yo el cabello negro Y las veces Que yo llegaba A ir a la estética Que me lo cortaran Me lo cortaban En capas ¿Por qué? Porque a mí me gustaba Cómo se me veía Cuando me lo hacía En capas Entonces Este Como yo les digo Que todo el tiempo Me lo hacía Pues yo duré mucho tiempo Engañada De que Ay no Es que si no me suelto Si me suelto el cabello Lo tengo que traer A la clase Decía yo Y este Y pues se me maltrató Mis chinos Estaban tan devastados Que se me estaban muriendo Entonces Llevo un buen día En que dije Ya basta Estoy harta De este Para empezar Estármelo teniendo Tanto O sea Todo el tiempo Y aparte Este Ya de estarme lo naciendo Y un buen día Duré años Amigos Años Sin teñirme el cabello Me lo dejé De mi color natural Porque mi cabello Es este Café muy oscuro No puedo decir Que negro negro Pero si es café oscuro Mi cabello Normal Y ondulado Entonces Dejé de Me lo seguía Alaciando Pero me lo dejé De teñir Y ya después Con el tiempo Ya también Un buen día Dije Ay no Ya basta Ya Ya no me lo voy A nacer tanto Y me empecé A dejar Mis chinos naturales Me lo sé Me empecé a cuidar Más el cabello Este Y hasta que un buen día Dije Ya no me lo voy A agarrar tanto Porque el cabello Cuando entre más tiempo Lo tengas agarrado Se debilita Se debilita Y se te va Como quebrando Entonces dije Ay no Ya basta Ya voy a dejar A mi cabello respirar Y me lo empecé A cuidar amigos Y el cabello Se me empezó A hacer Mis chinos Empezaron a definir más Y ya después Cuando la gente Me empezó a ver Me decían Ay Este ¿A poco eres de cabello chino? Y hasta Los doctores En el dentista De mis hijos Me decían ¿Ese es tu cabello natural? O te hiciste algo Y yo No es mi cabello natural Ay que bonito cabello Pero amigos Era porque yo Ya me lo sabía cuidar Ya no me lo tenía Todo el tiempo Ya no me lo alaciaba Y me lo empecé A dejar suelto Entonces Mi cabello todo Se le agradó Y este Ya lo empecé Empecé yo misma A teñirme el cabello A cortarme las puntas ¿Por qué? Porque no me importa Que este No me importa Que sé Que no esté parejo El corte Amigos Porque El cabello chino Cuando está suelto No se nota Si está trasquilado O no está trasquilado Bueno amigos Ya limpié Los pelos ¿Saben qué? Me voy a estar echando Así poquito Déjenme los hacer Este acondicionador Que venía Con el tinte ¿Ven? ¿Se acuerdan Que estaba este En el tubito? Bueno Este venía Con el tinte Entonces Me voy a echar Tantito En las manos Así Con agua Para estilizar El cabello Para que Aumentarlo Más que nada Amigues Para aumentarlo Y bueno amigos Ay ya me estiliste Ahí el cabello Como vieron Ya me estuve Cortando las puntas Y pues bueno amigos Esa es la historia De que ¿Por qué yo duré Tanto tiempo Batallando con mi cabello? Porque Como duré tantos años Maltratándolo A décadas Amigos Les estoy hablando De décadas Que yo me tenía Y me planchaba el cabello Entonces con los años Se fue modificando Fue alterándose Mi cabello Y ya cuando Yo ya dije Quiero el cambio Ya no me lo voy a teñir Ya no me lo voy a cortar Ya no me lo voy a tener Tanto tiempo agarrado Yo ya tenía Décadas de maltrato De cabello Y todo el cabello Nuevo que me empezó A salir Después de que corté Los tintes Y todo eso Ya me crecía Diferente El chino Ya no era igual Era un chino Muy grito Muy feo Muy sin chiste Muy Sin forma Entonces yo duré Años batallando Amigos Este Me ponía mascarillas En el cabello De huevo De mayonesa De aguacate Con sábila De esto De lo otro Este Me ponían polletas Este Venden como unas Máscarillas Para el cabello Y ya Que aceite de esto Aceite del otro Pues yo las compraba Me las ponía Y yo no veía mejor En mi cabello Pero yo no me vencí Amigos Yo no me vencí Yo decía Tengo que recuperar Mi cabello Porque lo tenía Muy quebradizo También Entonces yo duré Años batallando Así amigos Y pues bueno Hasta que ya Como que mi cabello Empezó a Mi cuero cabellón Empezó como a revivir Este Y pues bueno Mis cabellos Mis chinos Empezaron como a regresar A regresar A agarrar volumen A empezar a salir bonitos Pues como ven Que se me antojó Un gancito amigos Ay Que me está cayendo El chocolate Y me lo estoy comiendo Antes de ir al gimnasio Como ven Cosa del colmo Del descaro Diría mi mamá Bueno ¿Perdot? 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 ¡Suscríbete al canal! Los tenis para irme a entrenar, entonces pues sí, no hay gente, lo bueno que hay muy poca gente, y la gente que hay ya se está yendo. Bueno amigos, vean, mis hijos ya, ok, mis hijos ahí que hicieron una plataforma que porque ahí arriba van a construir un mono de nieve, pero ya se oscureció amigos, vean, déjenla. Y bueno amigos, este yo acabo de llegar del gimnasio, también pasé a la tienda, así es de que pues ya vamos a comer. Y pues la troca va aquí adentro hoy.